Joder, vaya estafa de competición. Yo pensaba que solo había un ganador. ¿Competición? Yo he pagado un pastón por esto. Bueno, ¿y vosotros qué? Yo de dinero nada. Tuve que desencriptar un código informático. ¿Qué? Si yo tuve que contestar a más de 30 preguntas sobre cine. Todo esto es muy raro, ¿no os parece? Pues yo no tuve que hacer nada. A mí simplemente me llegó una entrada por correo. Gracias por confiar en nosotros para vivir la experiencia de su vida. A los pies de sus butacas encontrarán una caja. Por favor, no la abran hasta que sea necesario. ¿Dónde esta mierda he pagado yo? ¿Dónde que si lo llego a saber? Los cánceres no estaban pagando ninguna atención. Es un áudico raro. Yo que vosotros me escondería. No, no... No, no. ¡Sí! No, no, no! No! Gracias por ver el video.